Vuelve la polémica Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Prieto, estamos en una nueva noticia Y tiene que ver sobre el evento de ayer Y es que, ¿por qué he dicho que vuelve la polémica? Porque, bueno, en todos los foros En muchísimas páginas web Incluso en Twitter está que echa humo Porque la demo de Watchdog Que se ejecutó ayer No era en Playstation 4 Sino en un PC ¿Cómo os quedáis? De piedra Seguramente os habéis quedado Que ahora estáis chorreando Los chicos de Sony y Ubisoft Quieren o quisieron engañar ayer A millones de usuarios Que estábamos atentos al Playstation Meeting Ya que la desarrolladora francesa Desveló una demostración Gameplay, como habéis podido ver De Watchdog y como sucedió Durante el evento de Playstation 4 Todo parecía indicar que el juego Se estaba ejecutando en la nueva consola de Sony Pero no fue así Fue un plan de Ubisoft Y de Sony Ante la presión popular Que se estaba ejerciendo Pues Mostraron lo que tenían Y entonces Ha sido cuando Han confesado Han confesado los Ubisoft Y han dicho que Watchdogs estaba ejecutándose En un PC Con especificaciones técnicas Similares a la de Playstation 4 Pero no era la Playstation 4 Como tal Watchdogs Será un título de lanzamiento de Playstation 4 No solo de Playstation 4 Sino también Se ha confirmado que será para PC Playstation 3 Playstation 4 Wii U Y Xbox 360 Así que bueno La polémica está servida Yo no sé vosotros que pensáis Está claro No quiero que se haga la típica Brega Entre PC y consolas Ya está Bueno Ya está clarísimo Creo que queda bastante claro Que un PC de gama altísima Ya lo dijimos ayer Es insuperable A cualquier consola Pero las consolas O eso Creo que va a ser para un debate Que perfectamente Lo podríamos hacer esta noche En live streaming Y entrando vosotros también Pero está clarísimo Que un PC de gama alta No puede nunca ser superado Por una consola Dado que los PCs se actualizan Y las consolas no Pero bueno Perdón La polémica hasta ahí No se ejecutó Desde una Playstation 4 Sino con un PC Con características técnicas Similares A las que anunciaron Así que ya sabéis chicos Comentar Dejar vuestra opinión Es muy importante Y sobre todo Dejar vuestro like Que nos ayuda a difundir las noticias Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima